¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Roy Lenis. Hay muchísimas personas que sufren de muy mal olor en los pies y no se debe a que tengan hongos en la piel ni en las uñas. Estas personas sufren mucho en la suciedad ya que son discriminados porque la gente piensa que no se tiene una buena higiene. O que padecen de hongos que les pueden contagiar cuando no es de esa manera. Probablemente se debe a razones hormonales, pero para estas personas deben acabarse los sufrimientos. Usted tomará un limón por la mañana y después de ducharse y secarse bien sus pies, usted aplicará una mitad para cada pie. Va a masajear bien entre los dedos, en la parte superior y en la planta del pie y en las uñas. Y va a dar masajes para que penetre. Se va a ayudar con una secadora de cabello en frío para ayudar que evapore más rápido el líquido del limón. Y usted va a calzar sus pies como normalmente lo hace, con sus medias o su calzado normal. Usted va a cubrir muy bien sus pies. Si padece este problema de mal olor fuerte en las axilas, puede usar el mismo procedimiento en su axila. Y masajear bien el jugo de limón en cada axila, secar bien y usar su desodorante normalmente. La única recomendación es que en caso de que usted vaya a usar sandalias en sus pies, pues ese día no puede aplicarse el jugo de limón. Aunque normalmente cuando se usa calzado abierto, el problema del mal olor no persiste. Lo mismo cuando va a usar el limón en sus axilas. Ese día no debe usar ropa escotada ni exponerse al sol. Comparte este video con personas que usted sabe que lo necesitan. Visite mi blog para que conozca muchas otras propiedades medicinales que tiene el limón. Debajo de este video dejaremos el enlace a todas las redes sociales. Suscríbase a mi canal. Es completamente gratis. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!